La despedida no existe mientras el cariño nos una Y aquí Y.H. les dice Con amor te mostré toda la historia del valle Con amor cuando pienses irás a recordar Fue muy grato aquellos momentos bien vividos La música sonando escuchar el río junto a aquellos amigos que dejarás Fue muy grato aquellos momentos bien vividos La música sonando escuchar el río junto a aquellos amigos que dejarás No te vengo a decir adiós te digo hasta luego Porque aquí siempre esperaremos tu regresar No te vengo a decir adiós te digo hasta luego Porque aquí siempre esperaremos tu regresar Fue muy grato aquellos momentos bien vividos La música sonando escuchar el río junto a aquellos amigos que dejarás Fue muy grato aquellos momentos bien vividos Fue muy grato aquellos momentos bien vividos La música sonando escuchar el río junto a aquellos amigos que dejarás No te vengo a decir adiós te digo hasta luego Porque aquí siempre siempre esperamos Porque aquí siempre esperaremos tu regresar No te vengo a decir adiós te digo hasta luego Fue muy grato aquellos momentos bien vividos La música sonando escuchar el río junto a aquellos amigos que dejarás Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Mi valle te espera con los brazos abiertos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aquí siempre esperaremos tu regresar Que lindo tenerte aquí en nuestra tierra Declaro que eres un vallenato Un hijo adoptivo del Valle de Upar